Cuando seas mío, tu mirada al cielo, cuando seas mío Es interesante y a ti no te sirve nada Cuando seas mío, cuando seas mío, cuando seas mío Cuando seas mío, cuando seas mío, cuando seas mío, cuando seas mío ¡Joder, cállate! ¡Me cago en la puta, gilipollas! ¡Eres un gilipollas! Bueno, Andrés, te voy a dejar, ¿eh? Quiero descansar un poco Sí Na, 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 cuando sea mío, cuando sea mío. Acá, que todo esto es tuyo, ¿sabes? Te lo da tu papi, el papito, que me venga a llamar el papito. Guapo, guapísimo. No me arrepiento de nada, uso el firmamento a motor. Y si se aburre, coseco un libro y se aprende a cocinar, y hace potaje, y hace lenteja, y hace que no sabe ni triunfo. Con el ropa de amor, con el ropa de amor. La mentira, no te la dices. Ana, 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 escúchame, escúchame, que es una zorra, que lleva calentándome toda la puta noche. ¡Cállate de calle! Compadre, ¿qué me ha morido? ¿No mentira, tíos, o qué? Asquerosa que eres, pintándote la boca. ¿Qué momento que es? Carraza que me van a echar, a ti y a mí, a la calle. Aunque sea interesante, yo tengo que irme a la casa. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿En qué cabeza cabe, Ana Mari? ¿En qué cabeza cabe? Voy a dar, al final te he dado. Venga, dentro ya de la bañera, hombre, me tiene santa todo el día igual. Si se pone ahí la tía, que quita la... No puedo, pero tienes que estar todo el día, RKR, desayuna, come, cena, todo el puñetero día, cuando me despierto, estás ahí. ¡Basta ya! Tum, 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 cuando sea niña.